¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Espero que el día de hoy estén muy bien. Yo soy Gisela de Double Trouble en Corea. Y el día de hoy vengo porque les voy a enseñar a hacer una receta. Una receta muy... pues no es tan común. Es una receta con ramen, pero no es la típica receta de Le vamos a poner un huevito, le vamos a poner verduritas y así. En realidad vamos a ocupar ramen, pero no lo vamos a comer como sopa. Vamos a hacer el día de hoy pizza de ramen. Es una receta que no es como tan común, pero yo la hice una vez. Pues la verdad es que sabe rico, es raro, es diferente. Pero pues si quieren intentar hacer algo diferente o solo por diversión o así, pues lo pueden intentar, es muy fácil, no les va a llevar más de 10 minutos. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos. Necesitamos súper poquitas cosas. Necesitamos... Yo voy a usar este tipo de ramen, que es un ramen que trae una salsita, que no es un ramen caldoso, como pueden ver, no es como de sopa. Yo voy a usar este ramen para que no tengan que usar salsa de tomate. Ustedes pueden usar salsa de tomate si lo prefieren, pero yo prefiero no usarlo y prefiero que la pizza quede un poquito más picosita. Entonces voy a usar este ramen, que es un poco picoso, pero no tanto. Necesitamos queso y necesitamos ya sea jamón, pepperoni, lo que ustedes le quieran poner arriba, champiñones si no les gusta la carne, o pimientos, cosas así. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro paquete de ramen. Que les voy a dar... Mucha gente siempre tiene problemas para abrir estos paquetes, porque lo hacemos así, ¿no? Pero, los paquetes de ramen coreanos, miren. ¿Ven cómo tiene esos piquitos? Les voy a dar el pic. Miren. ¡Tarán! Así es como se abren, básicamente. Y trae dos paquetitos. Uno que es la salsa picante. Y el otro que es el carbonara, que básicamente según es como crema. Y el saborizante, ¿no? Y no necesita horno, que es lo mejor de todo. Así es que vamos a ponerlo a cocer. Lo vamos a poner a cocer y va a tardar aproximadamente unos... tres minutos. Vamos a ponerlo a cocer. Vamos a ponerlo a cocer. Una vez que su ramen ya está cocido, le quitamos el agua y lo vamos a dejar así, sin agua. Le ponemos los sobrecitos que venían en el ramen. Y esta es la salsa picante. Si ustedes no comen mucho picante, lo que pueden hacer es echarle poquita. Yo le voy a echar así, no toda. Ya que está así, vamos a poner un sartén con aceitito. Y le prendemos. Le puse aceite para que ahorita que pongamos aquí el ramen, se haga una buena costrita, así que se haga durito. Pasear el ramen aquí. Y ya está. Con tu yado. para que tenga forma de pitbull yo ya tengo aquí al lado yo ya tengo aquí mi queso y mi jamón para echarle ahorita ya que está así volteada lo que vamos a hacer es le vamos a echar el quesito y luego ponemos el último tope ponemos tantito una tapita para que se derrita super bien el queso ya quedó nuestra pizza la verdad es que huele rico y voy a cortar un pedazo para probarla la capita de abajo quedó crujiente vamos a cortar una rebanadita chiquita está muy caliente no pica yo pensé que iba a picar por el ramen pero no pica está muy bien la paso solo que está muy caliente pues igual si ustedes lo hacen con el mismo ramen que yo si se lo encuentran usualmente estos tipos de ramen los venden en tiendas coreanas o así o los pueden pedir por internet etc y este rosita en realidad no pica tanto yo se lo hubiera echado todo el sobre pero no quería que picara tanto así es que bueno si a ustedes les gusta más el chile le pueden echar todo el paquete de una vez y si no así está perfecto o si no quieren pueden comprar un ramen normal de esos de maruchan o así o del súper y pueden hacer el mismo procedimiento que hice yo lo ponen a cocer luego lo cuelan lo dejan sin agua y lo ponen en el sartén lo voltean y ya luego le echan la salsa de tomate quesito y lo que les quieran poner peperoni sanchichas pimientos verduras etc es súper fácil de hacer la verdad es que llevaba tiempo que la quería hacer pero por X y Y no la había hecho para un video porque ya la había hecho para probarla y sí me gustó y pensé bueno pues si en Corea vendieron las hamburguesas de ramen que de hecho Diana y yo una vez les hicimos un video les voy a dejar el link aquí si decían las hamburguesas de ramen ¿por qué no hacer la pizza de ramen burrito de ramen? a veces decimos guácala que asco pero ni siquiera lo hemos probado entonces pues igual y denle una oportunidad nada más para probar tampoco les digo que lo hagan para una cena gourmet o así o que los obligue yo ¡ah! tienen que hacerlo si no quieren hacerlo está bien y eso es todo por el video del día de hoy está muy cortito porque la receta es muy fácil de hacer si lo hacen no se olviden de etiquetarme en sus fotos ya sea en Facebook Twitter o Instagram recuerden que si no se han suscrito al canal pueden hacerlo aquí abajo y darle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo video que es más o menos una vez a la semana a veces dos si hay algún video o alguna receta que quieran hacer díganme si quieren saber cómo se hace el kimchi ya hay un video en el canal lo pueden checar aquí también también ya hay varias recetas aquí en el canal que les hemos hecho entonces pues chequenla si no están las recetas que ustedes quieren déjenme un comentario con la receta que ustedes quieran aprender a hacer y lo hacemos y pues nada eso es todo muchísimas gracias por verme en un video más y nos vemos en el siguiente video ¡Piang! ¡Gracias!